Música Una pregunta Si En cual clara ya estamos? La primera ya está Ya estamos Estamos acomodándonos Para empezar la transmisión Compañeros Espero no te desesperes Espero que no te desesperes Regálanos tantita de tu paciencia Tantita de tu paciencia Vale? Ahorita nos Empezamos Empezamos la Si? Bueno Ya por acá ya estamos Este Ya nos están Ya se empezaron a conectarlo Los compañeros Ya se empezaron a conectar Los compañeros Nada más este Estamos esperando Para la La conexión De los compañeros De COCLA Que son los que nos hacen Esta invitación Compañeros No te desesperes Ahorita en un ratito Comenzamos Comenzamos Seguirle dice Que onda José Luis Gabriela Hola Gabriela Hola Gabriela Mientras vamos a mandar saludos Aquí a este José Luis Aguilar Saludos Padrino José Luis Aguilar Saludos José Luis Gracias Gracias por estar Hola Gabriela Hola Gabriela Hola 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 Que paso con este Yo también Si Ok Este Me aguantan tantitito Por favor Porque vamos a este Vamos a esperar Que los compañeros de COCLA Se conecten Javi Saludos Saludos Gavi ¿Quién? Javi Javi Manitas Saludos 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 Estamos esperando Nada más Que se puedan comentar Los compañeros de COCLA Para empezar con este Con este tema Ok Bueno No se desesperen Por favor Aguanten tantito Buenas tardes Porque me voy a compartir A las siete y media De San Francisco Tlalepantla Tlalepantla ¿Quién es? Chava Velázquez Chava Ahora Saludos Chava De Topilejo Saludos Hasta Topilejo Saludos Saludos a Topilejo Saludos a Topilejo Y bueno 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 Ahí estamos Ahí estamos Aguanten tantito Vamos a esperar Que Janet Pérez Saludos Hola Janet Janet Pérez El chico 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 Sí Bueno Janet Pérez Este Pasamos Salud Salud Ok Bien compañeros Vamos a ¿Qué pasó? Estamos esperando ¿Cuál fue un año nada más? Dos minutos Dos minutos Es que Bueno 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 Yagis De Lesa Hola Padre Saludos Hola Yagis Saludos Saludos hasta Minnesota 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 Allí hay Allí hay Allí hay Bueno 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 Este Perdón Por la tardanza Pero es que Vamos a Estamos esperando Los compañeritos De Cuauhtla Algunos ya están conectados Pero bueno Ahorita vamos Vamos a continuar Vamos a continuar Aguante Aguante No se desesperen No te desesperes Por favor Aguanta tantito Mientras quieres Ir preguntando algo El tema que vamos a grabar El día de hoy Compañero Es el tema De los tres legados Los tres legados Vale Hoy vamos a hablar Un poco De este tema Ok Esperando también Que se conecten Este Algunos compañeritos Allí de De Zacatecas Estamos esperando Esperando nada más Su conexión Parece que ya Parece que ya Parece que ya Vamos A ver Parece ya Vamos Vamos conectando Quita el papel Quita el papel Ya está Ya nada más Espero Complicaciones Esto de la tecnología Compañeros Como que no se nos da mucho Si como que no se nos da mucho Por eso estamos batallando Un poquito Pero como que damos Empezar a las seis de la tarde Este Bueno Por eso empezamos A transmitir Nada más me informan Si ya están conectados Ya están empezando A conectar Los compañeritos De Cuauhtia ¿Sí? Todavía no ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ya está? No sé A ver si me pueden Cuauhtia Me pueden mandar Una señal De que si ya Si ya estamos Ya estamos en línea ¿Sí? ¿Se corta mucho la señal? ¿Sí estás conectando Con el Internet aquí? ¿Sí? ¿Ok? Bueno Bueno No sé Cuauhtia Si me dan Si me dan Una señal Por favor De que Si ya estamos conectados Y bueno Bueno compañeros Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Si ya está ¿Qué está pasando? Estamos esperando Se conecten Juan Arreaga Hola Padrino Ray Ánimo Juan Arreaga Saludos Juan Saludos Javier Rivero Saludos Padrino Ray Javier Rivero Saludos Javier Allá hasta Juan Alán Saludos hasta Juan Alán Claro que sí Estamos juntos Recordar Aquellos ayer Cuando compartíamos La hacienda Trabajamos juntos Allá en Rancho de San Agustín Saludos Javier ¿Lo mismo más? Bueno Ya está Pues sí Ya están Desesperando un poquito Y compañeros Este Perdón por la tardanza Ahorita empezamos Nada más Que Se alcancen a conectar Los compañeros de Cuauhtia Saludos a todos Los que están conectados Y nos están viendo Si le quitas el papel Es esto ahora que ¿Dónde están directo? La cámara ¿No tiene sonido? ¿No tiene sonido? ¿No tiene sonido? No te desesperes Compañero por favor No te desesperes Ahorita vamos a iniciar Vamos a iniciar Esa transmisión Ojalá Lo disfrutes Ojalá Te sirva de algo Este Lo que el día de hoy Se te comparte Compañeros Vamos a ver Si ya estamos Estamos listos Estamos batallando Un poquito Con Fallas técnicas Pero Parece que Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Julio ¿Me puedes hacer una señal? Si ya Estamos bien Por favor Vidal Julio César Vidal Una señal Por favor De que ya estamos en línea ¿Sí? Ok Bueno Al parecer ya esto Ya estamos Gracias Gracias Equipo técnico El equipo técnico Está batallando Pero bueno Ya estamos Ya estamos Este Vamos a Empezar Vamos a empezar Ok Bien Bueno Buenas tardes Compañeros Mi nombre es Raimundo Y soy alcohólico Y drogadicto Si escuchas sonido Es que también Aquí los compañeritos De casa Este No No les dieron chance De entrar en su celular Al día de hoy Pero bueno Lo van a ver en vivo Lo van a ver en vivo Ok Entonces Compañeros Este Primero que nada Le agradezco a Dios Un día más La abstinencia Le agradezco a Dios El que nos permita Este Estar al día de hoy Compartiendo En línea ¿No? Esta tecnología Al día de hoy Que porque no podemos Salir de casa Pues bueno Estamos Este Sirviendo A través de este A través de este Medio Y bueno Este Entonces Compañeros Gracias Por la invitación Un saludo Muy especial Al grupo Que nos invita A trabajar A transmitir A través de línea Este La nueva libertad Allá de Coautla Coautla Morelos Este Muchas gracias Por la invitación Y al día de hoy Compañeros Pues nos invitaron Con el tema De los tres legados Los tres legados Primero que nada Compañeros Quiero que sepas Que Mira Yo te voy a hablar De lo que A mí Me ha funcionado Este Este bendito programa Como Como me ha funcionado A mí este programa No te vengo a dar la clase No te vengo a dar la clase Compañero Luego hablarte De cómo a mí Me ha funcionado Este programa Y cómo a través De los años Este Pues No estoy Donde me encontraba No estoy Donde me encontraba Si Hace algunos años Me invitaron Con este tema Los tres legados Pero me dijeron Sombrero De tres picos Y dije Ah chinga Sombrero De tres picos Cabrón ¿Cuál es ese? La verdad No sabía Cuál era Cuál era ese tema Se refería Compañero Precisamente A ese triángulo Recuperación Unidad Y servicio ¿Vale? Y yo espero Que a través De este tiempo Este tiempo Que vas a estar conectado No te desesperes Y Este Y no lo tomes Personal Compañero No lo tomes personal Te digo Te repito De alguna manera Es lo que a mí No ha funcionado Y cómo es Es sobresalido ¿No? Bueno Para empezar Con este tema Hablar de los tres legados Compañeros Es hablar Es hablar Primero que nada De la recuperación De recuperación Cuando yo llego A vivir Este Este bendito programa Este No entendía nada Compañero La verdad Yo no entendía nada De qué era lo que tenía Que recuperar Tuvo que pasar Cierto tiempo Para que yo me diera cuenta De qué era lo que tenía Que recuperar Mira Este Espero no te ofendas Por mis palabrotas Pero pendejamente Yo creí Yo llegué pensando Que iba a recuperar A mi familia Que iba a recuperar A mi familia Que yo estaba En una agrupación Porque iba a recuperar A mi familia ¿Sí? Quería recuperar A este A los hijos Quería recuperar A una ex compañera Quería recuperar Este El dinero Quería recuperar El trabajo Quería recuperar Este En mi tiempo Cuánta gente Cabrón Cuánta gente No se confunde Pensando En qué es Que lo que quiere Recuperar Las cosas externas Las cosas externas Cuánto tiempo Tuvo que pasar Para que me diera cuenta De la De qué recuperación Me estaba hablando El programa El programa Me hablaba Me preguntaba Pero qué es Qué es lo que tú Quieres recuperar De qué se trata Cuál es la recuperación Que tú buscas Te digo Yo no sabía Yo pensé Que tú tenías Que recuperar A la familia Otra cosa Quería recuperar El tiempo Y el tiempo No se recupera Me ha tocado Escuchar a mucha gente Diciendo Que lo que quiere Recuperar Es a la pareja Y tú podrás Poner todo De tu parte Para recuperar A tu pareja Todo de tu parte Para recuperar A tu pareja Cabrón Y no Y ahora Que ya estoy En el programa Y ahora Que ya Que ya entendí Porque cuántos No escuchan Cuántas veces No hemos escuchado Esa frase De ya entendí Ya entendí Y no es cierto No has entendido Nada ¿Vale? Entonces Cuando tú te decía Tú podrás Poner todo De tu parte Para recuperar A la familia Para recuperar A la esposa ¿Sí? Y Ya te pusiste A pensar Decimos Que queremos Recuperar A la familia Y la familia Este La familia Siempre ha estado ahí Pero no nos damos cuenta No nos damos cuenta Que la familia Sigue ahí Y tú quieres Recuperar a tu familia ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta Que lo que debemos Recuperar Es hacerte Proyecto ¿Ya estamos de regreso? ¿Ya estamos de regreso? Compañeros Digo una disculpa Por las fallas técnicas De verdad No es No es Intencional No sé cómo Voy a salir Este video El día de hoy No sé cómo Como estemos Sí Con datos Sin datos Bueno Bien compañeros Vamos a continuar Ok Continuemos Con Con este tema Ok Te decía Recuperación Tengo yo de saber Qué es lo que tengo que recuperar Qué quiero recuperar Qué es lo que voy a recuperar Primero que nada Compañero Te decía Te preguntaba Hace cuánto tiempo Que te perdiste Hace cuánto tiempo Te perdiste Que no sabías Dónde andabas No sabías De quién eras No sabías De dónde estabas Ni a dónde vas ¿Vale? Entonces Compañero Este Yo cuando llego A vivir Este bendito programa Yo no sabía Que me encontraba En tinieblas Yo no sabía Que vivía En la oscuridad Por ahí hay una película Que siempre recomiendo La película De Ramoncito Valiente Si no la has visto Te recomiendo Que la veas No Te voy a platicar Toda Andaba queriendo Comer la sopa del rey Y En esa búsqueda Por querer encontrar La sopa Por querer comerse Esa sopa Caí en el plato De la reina Caí en el plato De la reina Y este La reina se priva Se desmaya Porque muere Y este Y todos Los soldados De ahí Quieren matarlo La rata De cuatro patas La rata De cuatro patas Ok Entonces La rata Desesperada Empieza a huir Empieza a correr Y bueno Este Llega un momento Donde se encuentra Con una alcantarilla Perdón Y cae Cae a la alcantarilla Y En voz alta Pregunta Dice Que Obscuro Está aquí En eso Se escucha Otra voz Una voz De una rata Vieja De la rata De la Chicacona De ese lugar Y le dice No te preocupes Muy pronto Te acostumbrarás Muy pronto Te acostumbrarás Dice Volte a ver Y a quien No le ha pasado Compañero Que cuando se va La luz Después de unos Minutos Empiezas a ver En esa oscuridad Estamos de acuerdo Empiezas a ver En esa oscuridad ¿Por qué? Porque te acostumbras A vivir En esa En esa oscuridad Tú te acostumbras A vivir En esa oscuridad ¿Vale? Entonces Si este Así Así vivimos Compañero Estamos acostumbrados A vivir En esas tinieblas Estamos acostumbrados Pensamos Que esa es Una manera De vivir Que así nos tocó Vivir ¿Estamos de acuerdo? Así nos tocó Vivir Y no nos damos cuenta Que allá afuera O que hay alguien Que nos regala luz Que nos da luz Este programa De recuperación Compañero Es para darnos cuenta Que es lo que queremos En verdad recuperar Te decía Perdón por ser tan repetitivo Pero es que se va la señal ¿Vale? ¿Sí? Y que tenemos que saber Yo qué es lo que yo Voy a recuperar Que es lo que quiero recuperar Primero que nada Te decía ¿Qué andas buscando? ¿En qué momento Te perdiste? ¿En qué momento Te perdiste? ¿Cuánto dejaste De ser un niño? ¿Cuánto dejaste De ser un adolescente? ¿Cuánto dejaste De ser un padre Una madre responsable? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántas cosas Han pasado Por lo que no llevaste? ¿Sí? Y entonces No sabemos En realidad Lo que queremos recuperar No sabemos ¿Sí? Bueno Y para encontrar Para llegar a esa recuperación Compañeros Por ahí Este Por ahí Hicimos una canción Que se llama El camino Los doce pasos Los doce pasos Es un camino A la recuperación Para hablar de recuperación Compañero Tengo que tener Primero que nada De haber una derrota Que tiene que haber Una derrota en mí Tiene que haber Una derrota en mí ¿Sí? Dice el primer paso Admitimos que éramos impotentes Yo le quito la palabra alcohol Porque no nada más Los alcohólicos Tenemos este problema ¿Sí? El alcohol La droga La depresión La neurosis Esas enfermedades emocionales ¿Sí? Solo son consecuencias De males más profundos Consecuencias de males Más profundos Dice también En este primer paso ¿A quién le agrada Admitir una derrota total Prácticamente a nadie? A nadie le agrada Admitir una derrota ¿Sí? Por eso el primer paso Es bien claro Cuando te dice admitimos Cuando tú ya admites Y es bien fácil Compañero Déjame decirte Que es bien fácil Admitir Cualquier admite Buenas noches Compañero Soy alcohólico Drogadicto Y ya va a admitir Pero verdaderamente Hay una aceptación Verdaderamente Hay una derrota ¿De quién soy? Verdaderamente Hay una derrota De la clase de cucaracha O de pinche maldita rata Que fui ¿A quién le agrada Escuchar su verdad En boca de otro? ¿A quién le agrada? Al escuchar Dice el enunciado Compartiendo Puntas experiencias Cuando yo escucho Por primera vez Las experiencias De otros compañeros De verdad Por mi cabeza pasó A este ya le dijeron Lo que yo amo Lo que ando haciendo mal A este ya le platicaron Cómo soy Cómo me conforto Cómo es mi vida Por eso está hablando de mí Compañero Somos calcas al carbón Somos calcas al carbón Por eso pensamos Yo pensaba Están hablando de mí ¿Por qué? Porque verdaderamente No hay una aceptación De mi enfermedad No hay una verdadera Aceptación de mi enfermedad ¿Sí? Por eso dice El primer paso ¿A quién le agrada Admitir una derrota? ¿A quién le agrada Que le digan La clase de objez De que ha sido Cabrón Toda tu vida Trataste Toda tu vida Trataste Siempre trataste De ser un buen hijo Trataste de ser Un buen padre Trataste de ser Un buen hermano Trataste de ser Un buen amigo Un buen compañero Trataste de ser Un buen abuelo ¿Vuelves? Y siempre trataste Y funcionó Y funcionó Verdaderamente había Esa derrota No la había Compañero Porque siempre traté Siempre traté Y traté Y traté Entonces Al paso del tiempo Me doy cuenta Que ya no es de tratar Compañero Ya no es de tratar Yo quito la palabra Tratar No la quito La palabra tratar Por la palabra empezar Y este programa Me invita A que empiece A que empiece ¿Qué? A que empiece Esa recuperación ¿A través de qué? A través de esa derrota A través de esa derrota Ya no trato De verdad Ya no trato Al día de hoy Compañero Hoy empiezo Hoy quiero Ser un mejor padre Hoy empiezo A ser un mejor hermano Hoy empiezo A ser un mejor hijo Porque todavía tengo padre Madre no tengo Si se nota ¿Verdad? Madre no tengo ¿Ok? Si Pero padre si tengo Y hoy empiezo A ser un mejor hijo Hoy empiezo A ser un mejor abuelo Hoy empiezo Dejé la palabra Tratar compañero Dejé la palabra Tratar Porque tratando Toda mi vida No he logrado nada Más sin el cambio Cuando empiezas Empiezas a ver Esa metamorfosis Empiezas a ver Ese cambio En tu vida ¿Si? Entonces Esa derrota Me invita Verdaderamente A que haya un cambio O una recuperación Te puedo hablar De los doce pasos Compañero Si un sano juicio Llegamos al conocimiento Que un poder superior Podría devolvernos Un sano juicio Que sacar toda esta Toda esa calabaza Toda esa basura Que tenemos En nuestra cabeza Compañero Cuantas cosas Cuanto odio Cuanto resentimiento Cuanto maldad Cuanta envidia Hay en esa cabezota Habría mucho resentimiento Y solamente Dice ahí Llegar al convencimiento De que un poder superior Podría devolver Un sano juicio Podría devolver Un sano juicio Yo siempre pregunto ¿Por qué dice la palabra Podría Sabes que compañero Porque ese poder superior Si quiere Porque por algo El día de hoy Estás aquí Por algo el día de hoy Estás viendo esta transmisión Dios si quiere Ese poder superior Si quiere compañero Si quiere Que tú cambies Si quiere Te da toda la herramienta Te da toda la herramienta Para que dejes de ser Esa persona Esa persona enferma Adicta Por eso dice la palabra Podría 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 devolverte Un sano juicio ¿Por qué? Porque si tú quieres Si tú quieres Compañero Si tú quieres Ese poder superior Podría devolverte Ese sano juicio ¿Y cómo? Tengo que sacar Tengo que remover Tengo que sacar Todo ese odio Todo ese coraje Todo ese resentimiento Toda esa ira Que tengo guardada La tengo que sacar Ese sano juicio Si te hablo Si te hablo de los pasos Compañero Quiero que te dé claro Si te hablo de los pasos Es porque estamos hablando De la recuperación El tercer paso Nos dice Decido poner mi vida Y mi voluntad Al cuidado de Dios Decido poner mi vida Y cuando yo pongo mi vida Al cuidado de Dios Este ¿Por qué? Mira Yo siempre digo esto Señor Toma las riendas De mi vida Por eso escucho Una voz que dice ¿Por qué? Porque yo Soy muy pendejo Para vivir Yo no sé vivir Traigo el pinche Síndrome de la mosca Donde me paro La cago Hijo de su pinche madre Y ya lo quiero Cabrón Entonces Toma las riendas De mi vida Guíame tú Señor Guíame tú Guíame tú Porque yo no Yo no sé vivir Porque viví en esas tinieblas Porque pensaba Que era algo normal Y entonces Ese tercer paso Me dice Que ya Cabrón Ya estuvo Güey En el momento Que tú decidas Que Dios Tome las riendas De tu vida De verdad Vas a sufrir Ese cambio Esa metamorfosis Que nos dice la literatura Ese cambio en tu vida Cuando tú le digas A Dios Sí Ya estuvo Señor Ya no quiero Ya no quiero ser así Ya no quiero ser Ese padre Que gritó Neurótico Enferno Te digo algo compañero Yo pensé Hace muchos años Yo pensaba Creía O suponía Que mis hijos Me querían Que mis hijos Me respetaban Que hacían lo que yo quería Y tráete esto Y compre esto Y déjate ahí Y bájese Y no se suba Y siempre estaba Chingando la madre Con eso Siempre En alguna ocasión Llego con unos compadres Borracho A la casa Y este Y le digo A mi hijo El mayor Toma dinero Y me vas Y me consigues Una botella Me consigues Todo lo Todo lo Todo el material Para ponerte a beber Sanamente Entonces este Mi hijo No dijo nada Agarró a su hermano Se fueron a la tinta Regresaron Aquí está Pa Me dieron mi cambio Y todo esto Compañero Uno de mis compadres Me dice Chucho Él ya falleció Me dice Oye Que tiene educaditos Tienes a tus hijos Que tiene educaditos Como te respetan Y el rey Pues alzándose El cucurucho Pues a huevo Cabrón Yo sé educar A mis hijos Y compañero Sácate a la verde No era respeto No era respeto Esos hijos Me tenían miedo Miedo ¿De qué? Del pinche viejo Loco Gritón Neurótico Que lo arreglaba todo Así como a mí Me enseñó mi padre Así quería enseñarle A mis hijos A través de gritos A través de golpes A través de humillaciones Hablar Hablar de Dios Compañero Hablar de Dios En este tercer paso Primero que nada No conocemos a Dios Cuando yo llego al grupo Y me hablan de Dios Fíjate Hubo un compañero Que me dijo Gracias a Dios Que se murió tu mamá No chingues Sácate a la ver Como que gracias a Dios Que se murió mi madre No Si Y me aclara Que bueno Que no vio Tanto desmadre tuyo Que bueno Que no alcanzó A conocer A ese maldito Drogadicto A ese ratero A ese cabrón Que hace daño A ese cabrón Que lastimó mucho A su familia Que bueno Que no lo conoció Si no La hubieras matado tú Entonces Yo conocería Compañero Creo que mucha gente Concibió A ese Dios Castigador A ese Dios Castigador Entonces Llegando al primer paso Cuando decides Ponerme de involuntar Al cuidado de Dios Ya dentro del programa Al principio te decía No Lo aceptaba No lo admitía Si toda mi vida Conocí a Dios Que castigaba Imagínate Llego con los apólicos Y me dicen Gracias a Dios Y no Fue chingues Y bien compañero Volviendo al Al tercer paso Entonces Dejar que Dios Te guíe Dejar que Dios Te lleve De verdad Se sufre Se vive Una metamorfosis Se vive Un cambio En la vida ¿Vale? También te dice Ahí más adelante Entonces Vamos a darle En tu mal A tu orgullo Vamos a darle En tu mal A tu soberbia ¿Vale? ¿Y cómo Le vamos a dar En la mal A tu orgullo A través de Poncharte O desinflarte El maldito ego Porque ¿Cómo te crees? Te sigues poniendo Te pones En traje de Dios Te pones En traje de Dios Y entonces Le pides A Dios ¿Sí? Imagínate Le pides a Dios ¿Cómo haces Tu petición? ¿Sí? ¿Cómo haces Tu petición? Ay Diosito Ayúdame Por favor De verdad Mírate Este Estoy bien necesitado Mira mi familia ¿Cómo está? La chingada ¿No? Y entonces Este Te pones Te pones Te pones a pedir A Dios Terminas Te volteas O te levantas De donde estás Haciendo tu petición Y te dices No No creo Dios a mí No me escucha Entonces ¿Qué estás haciendo Con tu petición? ¿Qué estás haciendo Con eso Que estás pidiendo? Si tú mismo Lo anulas Si tú mismo No estás creyendo Le pides Pervientemente Según Le pides Pervientemente Y Y terminas diciendo Pero no creo Que me escuche ¿Sí? O Al otro día Tienes ya resultados Tienes resultados Rápido 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 Y como que se tarda mucho Y entonces Este Volviendo A esas pruebas Compañero Volviendo a esas pruebas De ácido Este No No es grato No es grato Pasar por esas pruebas Pero te decía Es para desinflar Tu orgullo Es para que te des cuenta Cabrón Que no puedes Solo Tú no puedes Solo Necesitas De un poder Superior Necesitas De Dios Necesitas De una agrupación Necesitas De alguien Que te diga Solo no se puede Compañero ¿Ok? Bueno Cuarto paso Entonces En el segundo paso Ya removimos Toda esa calabaza Ya removieron De mi Toda esa pinche calabaza Todo ese odio Todo ese resentimiento Todo ese coraje Toda esa ira En el tercer paso Dios me decía En la mierda Y me dice Calme ese cabrón Usted no puede solo ¿Sí? Y soy sorprendido A esas pruebas de ácido Entonces Un cuarto paso Ya donde te preparan Donde me dicen Minuciosamente Hay que hacer un inventario Y hay que hacer ese inventario Compañero Donde me dicen Vamos a tocar cuatro instintos Distinto material Emocional Social Y empezar a hablar Y empezar a hablar de esos instintos Compañero Empiezas a dar cuenta Cómo Cuán distorsionada Está tu vida Hablo de mí ¿Ok? Cuán distorsionada Está tu vida Me empiezo a dar cuenta Este En el aspecto material En el aspecto Este Emocional Fíjate en el aspecto material Compañero Ese pinche miedo Ese miedo A la pobreza Ese miedo A la sociedad Por ser la burla Por ser la burla De los demás A mí no me agradaba El comentario De la sociedad Compañero Y mucho tiempo Muchos años Carté con eso Muchos años Porque para la sociedad Yo era un indio Para la sociedad Yo era un cojato Decía uno de mis cuñados Un pata rajada Un bueno para nada Recuerdo los comentarios De mi padre Inútil Pendejo Idiota Hazte un lado Tú no sirves Tú no puedes Y todas esas situaciones Compañero Las cuales Este Tuve que vivir Y me doy cuenta Que la sociedad También pues Pues me dañó Y dañé mucho a la sociedad Pero hoy no es el tema Bueno Rapidito Nada más Le robé Los estafé Hice mucho daño Compañero Inculqué Yo llevé a mucha gente Al vicio Al vicio de la droga Yo les enseñé a mucha gente A drogarse Les enseñé a preparar La pipa Les enseñé a los puntos Donde venden La droga Y todo eso Que me tocó A mi compañero Ante la Ante la pinche sociedad ¿Vale? Bueno Sí En el aspecto emocional No entendía muchas veces Por qué de repente Me deprimía Me sentía solo ¿Por qué no le encontraba Sentido a la vida Compañero? Te cuento algo rápido Mira Llegaba los días domingos Cuando no tomaba Cuando no consumía Tres, cuatro de la tarde Tres, cuatro de la tarde Y me entraba Una desesperación Bien cabrón Me desesperaba Bien cabrón Sí No estaba tomando No estaba consumiendo Estaba en familia Estábamos Tranquilamente Tal vez en la sala Viendo una película Tal vez preparando Algo de comer No sé Pero entraba en mí Una desesperación Sí Emocionalmente Se me bajaba la pila Me sentía de su pinche madre Sí Como que me asfixiaba Como que me asfixiaba La compañera De ese entonces Me decía Pero que tienes Digo no sé Siento que me falta el aire Siento Me siento bien desesperado Vamos a salir No quiero estar en la casa Y me salía compañero Hasta después de las siete O ocho de la noche Ya regresaba O ya me sentía más tranquilo Este Y volví a casa Pero no entendía Esa parte emocional compañero Porque precisamente Los días domingos Por la tarde Me ponía mal Cuando no consumía Cuando andaba tomando Olvídate Pura fiesta Puro jajaja ¿Sí? Puro rocanrol Pero cuando no tomaba Pero cuando no tomaba Entraba esa depresión ¿Sí? Y entonces A través de hacer este inventario Me doy cuenta compañero Detecto esa parte Donde me doy cuenta Donde recuerdo Que el día viernes Que el día viernes Llegaba mi padre Llegaba tomando El día sábado Seguía tomando El día domingo Seguía tomando Y se acababa Raminero A las tres Cuatro de la tarde Mi madre Se ponía a llorar Empezaba a gritar Se empezaba a desesperar Una de sus frases Que bien recuerdo Es ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a hacer El día de mañana? Ya no tenemos dinero ¿Sí? Entonces Cuando vivo Mi experiencia Compañero Yo detento Esa parte de mi vida Esa parte emocional Donde ¿Por qué me deprimía? ¿Por qué me deprimía? ¿Por qué me ponía mal? ¿Vale? Y era por eso Porque venía el recuerdo Venía el recuerdo De esa infancia Donde mi padre Tomaba Y mi madre Se desesperaba El día domingo Ya hasta como A las siete O ocho de la noche Ya lárguense Ya váyanse a acostar Ya váyanse a dormir ¿Sí? Porque el viejo Quiere descansar Porque el viejo Se tiene que ir a trabajar Porque el viejo Tiene Este Tenía su compromiso Al otro día ¿Vale? Y entonces Ahí detecto Compañero Ahí detecto ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué me deprimo? Yo te invito De verdad A que hagas un análisis Empieza Te dice bien claro Detecta Olores, colores, sabores Y yo le meto sonidos Porque los sonidos También tienen mucho que ver ¿Sí? Yo recuerdo canciones De José Alfredo De Pedro Infante De Jorge Negrote De Miguel a veces Bujía Canciones de esa época De mi padre ¿Sí? Y lo primero Que viene a mi mente Es el alcohol Es el tequila Salsa Porque nos vamos A tequila Salsa el viejo Y sus caguamas ¿Vale? Puro tequila Salsa ¿Sale? Entonces Cuando escucho Esas canciones Lo primero Que viene a mi mente Un tequila Unas chelitas El viejo El viejo en ese entonces Compañero Era Queda bien Era ¿De adivin? Sí Era Oscuridad en su casa ¿Sí? Farol de la calle Él quedaba Él quedaba bien Con todo el mundo Pero se olvidaba Se olvidaba De su familia Se olvidaba De sus hijos ¿Sí? Te estoy hablando De ese entonces ¿Ok? A día de hoy Ya cambiamos muchas cosas Compañero Por gracia de Dios Y gracias a que A que empezamos Este programa ¿De qué? De recuperación De recuperación ¿Ok? Bueno Hacer un inminucioso Inventario moral Un inminucioso Inventario moral De nosotros mismos Analizar todo esto Plasmarlo Y en ese quinto paso Este me doy cuenta Que es una reconciliación Que esa persona Que me escucha Se admitir ante Dios Y ante otro ser humano La Este La magnitud De nuestros defectos La magnitud exacta De nuestros defectos Entonces Ese padrino Esa persona Que me escucha Me ayuda Un cuarto paso Compañero Que te quede claro Para mí Desde mi punto de vista Y lo que yo he aprendido A través del tiempo Para mí un cuarto paso Es una confesión ¿Cómo te sientes Cuando te confiesas? ¿Cómo te sientes Cuando sales? Cuando puedes decir Lo que hiciste Lo que te aconteció Cuando salgas Cuando vomitas Cuando tienes ese vómito Cuando tienes ese vómito Compañero ¿Cómo te sientes? Después Cuando vas a Cuando tienes diarrea Y estás en la calle ¿No? Estás en la calle Y el pinche Gregorio Del estómago Así Y no hay un pinche Daño cerca ¿Cómo se siente? De su pinche madre Cabrón Se siente de su pinche madre Entonces Así son las emociones Así son las emociones Te sientes mal Te da tos Te duele la cabeza Te da gripa Te enfermas Que el coronavirus Y su pinche madre ¿No? Y este Entonces Ya cuando llegas Cuando alcanzas A llegar al baño Y empiezas A detecar Empiezas A sacar Todo eso Que traías Ahí guardado Ese estómago Inflamado Ese estómago Que parece En Ecuador Ahora Llegas Te sientas En el baño Y surras Y sacas Y no tienes Ni que empujar Fluye Fluye Hijo de su pinche madre ¿Vale? Fluye Y terminas Y te sientes De poca madre Te sientes De poca madre Eso es lo que Yo Yo así Un cuarto paso Cambrón Donde ya Tus pinches Emociones Son en esa licuadora Que se están Patiendo Se están Se están Preparando Para salir Por eso te digo Un cuarto paso Es una confesión Una confesión De todo lo que Te aconteció De por qué Sacar todo ¿Cómo te sientes Cuando te fecas? De poca madre De poca madre ¿Sí? Ya cuando el padrino Llega y te dice Bueno Vamos a hablar De tu problema Un quinto paso Para mí Te decía ¿Sí? Es una reconciliación Que tienes Es una reconciliación Que tienes Te empiezas a sentir mal Te das cuenta A través de los historiales De los compañeros A través de esas cosas Que vas viviendo Que vas escuchando Te das cuenta Que no eres el peor Que no eres el más malo Tampoco quieres ser bonito Pero hay personas Que sufrieron cosas peores Tal vez En el aspecto material Tal vez Emocionalmente Tal vez Tal vez En el aspecto sexual Tal vez En el aspecto social Pero te das cuenta Que tú tampoco No eres el peor Que hay cosas peores ¿Vale? Entonces En ese quinto paso Admitirlo ante Dios Admitirlo ante Dios Y ante ese padrino Ante ese ser humano ¿Sí? Esa naturaleza Llegas a tener Esa reconciliación Y cuando terminas ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ligerito Ligerito Así como ¡Ah! La madre Chingón Chingón Porque ya he hecho un vistazo También a mis defectos De carácter A la envidia Al orgullo A la soberbia A la pereza A la gula Y a esa enfermedad Que dicen Que es locuria Locuria ¿Verdad? Pero bueno Ok Entonces Sexto paso En un sexto paso Estar enteramente dispuesto A que Dios te libere Así Yo lo veo así Así como que Dios te dice Leta Leta ¿Estás dispuesto A que te libere De tus malditos defectos? Y ahora se queda pensando así Sí, pero la locuria Es tan mala Será mala No Está cabrón Está cabrón Bueno Sí Entonces Estar enteramente dispuesto Y como Séptimo paso Me lleva de la mano No sea humilde cabrón Sea humilde Pídale Pídale a su creador Humildemente Le pedimos A Dios Que nos libere Para mi compañero Es reconocer Y darme cuenta Es que acepto A ese poder superior A ese Dios En mi corazón ¿Sí? Y darme cuenta Y reconocer Que sin Él No soy nadie Que sin Él No soy nadie Que por obra y gracia De Él Al día de hoy Me mantengo en abstinencia Al día de hoy Al día de hoy Me mantengo recorriendo Tegunas Al día de hoy Llevando este mensaje De vida Pero reconociendo Esto que me alegre Volvemos al primer paso ¿A quién me agrada? Tengo que dejar esto Tengo que dejar aquello Ya no voy a robar En una ocasión Le digo a un padrino Oiga padrino Por qué al día de hoy No me rinde mi dinero Por qué al día de hoy Y no me alcanza Por qué al día de hoy Ya trabajo Y ya está No me gasto Y no me rinde mi dinero El padrino me dice ¿Por qué hoy No estás robando gente? Oiga padrino ¿Y por qué Y por qué Ahora que estoy bien Ahora que le formo Que le entro Con mi séptima Que estoy apoyando ¿Por qué ahora La gente Este Se porta así conmigo? ¿Por qué ahora No me pagan? ¿Por qué ahora Este No se dan cuenta De los favores Que se hace? ¿Por qué padrino? Y mira que ya tengo Un ratote Sin riesgo Estamos hablando Del servicio Ya tengo un ratote Sin riesgo No lo entiendo ¿Sí? ¿Por qué ahora Ese dinero Pues no No alcanza? ¿Por qué no lo hay? ¿Y por qué El que me debe No me paga? Y me dice Algo bien claro Dice Oye Rayo ¿Quedaste a deber dinero? Sí padrino Pero yo tuve Toda la buena intención De pagar Pero Pues no 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 este Pues ya no está la gente Ya no sé dónde encontrar Los todos Bueno mira No te preocupes Dios tiene mil maneras De cobrarte Dios tiene mil maneras De cobrarte Así es que si Por ahí Te gastes a deber No te preocupes Dios tiene mil maneras Hasta de cobrar Su séptima ¿Vale? ¿Sí? Entonces Uno tengo paso Hacer esa lista Hacer una lista De las personas Que dañé Hacer esa lista Desde que tengo uso De razón No veo paso ¿Sí? Pedir perdón Pedir perdón Pedir perdón Perdonar Por ahí Un tema Este El proceso Del perdón El proceso Del perdón Porque tampoco Sabemos perdonar Compañé ¿Sí? Te perdono Pero no se me olvida Lo que te decía Hace rato Te perdono Pero no se me olvida Entonces Este Ese no es perdón ¿Sí? Ahora yo siempre He dicho algo ¿No? Cuando me toca hablar Del proceso del perdón ¿Quién puede Dar algo Que no tiene? ¿Quién puede Dar algo Que no tiene? En esa lista Hay mucha gente Que tú lastimaste Que tú dañaste Mucha gente Que te lastimó Que te dañó Que te humilló Que te insultó Que te castigó Y decimos No Pues ya lo perdoné Ya lo perdoné Ya la perdoné Ajá Pero no se te olvida Ah Y si no se te olvida Es que no hay Un verdadero perdón Ok Entonces Compañé Te decía No puedes dar Algo Que no tienes Tú no puedes Dar algo Que no tienes ¿Sí? Ya te perdonaste Tú Porque déjame Decirte algo Desde el momento En que tú Lentaste Desde el momento En que tú Lentaste Allá en esa hacienda Que eras libre ¿Sí? Dios te perdonó Dios te perdonó Dios te perdonó Dios te perdonó Pero ¿Por qué Sigo sufriendo? ¿Por qué Me sigue lastimando? ¿Por qué ¿Por qué Este? ¿Por qué No veo Y se me revuelve El estómago? ¿Por qué Me siento tan mal Cuando veo a esa persona? Si ya lo perdoné Ah Te sientes mal Porque tú No te has perdonado Tú No te has perdonado ¿Ok? Bueno Luego hablamos De ese tema ¿Ok? Luego hablamos De ese tema Del proceso Entonces Décimo paso Continuar haciendo Continuar haciendo Esa lista Continuar haciendo Esa lista Analizar 86 mil 400 Tienes al día De hoy 86 mil 400 Tienes al día De hoy ¿Qué estás haciendo Con esos 86 mil 400 Segundos Que tienen 24 horas al día ¿Qué estás haciendo? Hacer un análisis Hacer un análisis De cómo te fue tu día Y reparamos el daño Cuando lo detectamos Ya no tenemos 15 días Para reparar el daño Dice ahí también Bien claro Que si hoy cometiste 10 pendejadas Pero la volviste A defecar 10 veces Este Empieza A que el día de mañana No cometa Los mismos errores Ya fracasaste Fracasaste Muchas veces Ok Pero para mí La palabra fracaso Palabra fracaso Para mí es una lección Una lección De la cual Tienes que aprender Misma fórmula Mismo resultado Si tú cambias La fórmula El resultado Será distinto Si ya te diste cuenta Que haces una cosa Y la vuelves a hacer Y la vuelves a hacer Te invito a que veas Una película Se llama La película se llama El día de la barramota Así la encuentras Está en el YouTube El día de la barramota Encuentras El La encuentras Con otro título Que se llama ¿Cómo se llama la otra? Es 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 el día de la barramota O Ay No se me olvidó ¿Cómo se llama? Bueno no me acuerdo Pero Ahí está la película Así la encuentras Con ese título También El día de la barramota Donde Hechizo El día de la barramota Hechizo del tiempo Gracias Gracias Digo tu nombre Para que salga acá Hechizo del tiempo Gracias Hechizo del tiempo Ahí la encuentras Con ese nombre Donde tus actos Repetitivos Siempre te van a llevar Al mismo resultado ¿Vale? Ok Bueno Entonces repara tus daños Onceavo paso Ahora A través de la oración Y la meditación A través de la oración Y la meditación Buscamos ese contacto Consciente ¿Con quién? Con Dios Buscar ese contacto Consciente Con Dios ¿Dónde puedo hablar De oración? Porque mucha gente Dice que no sabemos Orar No sabemos orar O que no funciona La oración ¿Sale? Que no sabemos orar Perdón Y este Pero si te puedo decir Que es esa plática Con Dios Es esa plática Con Dios Es decirle Platicarle Cómo estuvo tu día Es decirle también Se vale reclamarle Se vale reclamarle Se vale que le digas Esto no me agrada Esto no me gusta Porque estoy pasando por eso Se vale que le reclames ¿Vale? Se vale que le reclames Pero platica Se lo habla con él Para mí es una oración ¿Sí? Y empezar a echarle acción A tu vida Ok Ya no la quiero De pecar Ya no la quiero Vivir de esa manera Empezar a echar acción A tu vida ¿Vale? Y bueno Bueno termino con esto Doceavo paso Y una vez ¿Sí? Sí Dice Habiendo obtenido Un despertar espiritual Habiendo obtenido Un despertar espiritual Llevamos este mensaje Compañero Llevamos este mensaje Allá A esos lugares Donde la gente Creo que no hay mucha gente Que lo necesite ¿Verdad? No No hay mucha gente Que lo necesite Pero bueno Después de haber obtenido Un despertar espiritual Llevamos este mensaje Y entonces conocerás Sentirás Palparás Vivirás La alegría de vivir La alegría de vivir ¿Sí? Y al darte cuenta Al día de hoy ¿Qué es lo que quieres recuperar? El tiempo No se recupera Compañero El tiempo No se recupera El dinero Que perdiste No se recupera La pareja Que quieres Que regrese Tal vez No se recupere El que tiene Que estar bien Eres tú Este trabajo Es personal Él tiene Que estar bien ¿Sí? Y entonces Que detectes ¿Qué es Lo que quieres recuperar? ¿Qué es Lo que quieres recuperar? ¿Qué es lo que Quiero recuperar? Carajo Quiero recuperar Una estabilidad emocional Quiero recuperar Mi estabilidad emocional Que no quiero Que mis emociones Anden en el tío vivo Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Ya no quiero estar así Tengo que recuperar Esa estabilidad emocional Tengo que tener Ese encuentro Con quien Conmigo mismo Conmigo mismo El saber El detectar El admitir El corregir No puedo seguir igual No quiero seguir igual ¿Vale? Mucha gente Este Me han dicho Me han comentado Allá a nivel piso ¿Sí? Que no pueden creer Incluso hasta A nivel junta Me han dicho No, estás mal Compañero Te digo Te lo entero De la manera Que a mí Me ha funcionado A mí me ha funcionado De verdad Hoy no quiero estar Con mis emociones Para arriba Y para abajo ¿Sí? Hoy de verdad La alegría de vivir Mira La alegría de vivir De disfrutar Compañero Te digo ¿Sabes qué? Para mí Para mí es eso Para mí es No todo el tiempo Ni todo el día Y que te quede bien claro No todo el día Ando así Al lado ¡No! Pero disfruto De esos pequeños instantes De esos pequeños momentos De verdad Disfruto A día de hoy Anoche llegó mi hija Con Charino Con mi nieto Mi nieto es Charino Así le dicen Se llama Roño ¿Sí? Pero es Charino ¿Sí? Entonces Este Disfrutar ese momento Disfrutar ese momento Hace rato Ya se fueron Hace rato Ya Ya se fueron Para su casa Y disfruten Ese momento Al rato Compañero Bueno Ese momento Para mí Es acá Es una fotografía Es guardar Esa fotografía Es imagen Es el momento Guardarlo aquí En la memoria Pasarlo al álbum Del corazón Y al rato Cuando esté solo Y al rato Cuando me sienta Me alcance la depresión Si el pendejo De qué te deprimes Hoy estuviste con tu nieto Hoy estuviste con tu padre Hoy estuviste con tu pareja Hoy estuviste con tus hijos Hoy pudieron desayunar O comer O cenar Juntos De qué te deprimes Abre Abre el álbum De tu corazón Compañero Abre el álbum Y acuérdate de ese momento Y te das cuenta Que no estás solo Que por la gracia de Dios Hoy dices convivir Un instante Con esa familia Y muere otra vez A mí Esa alegría Carajo Hoy estuve con ese niño Hoy estuve con mi hija Hoy estuve con mi ofrejo Y disfrutar esos momentos Te digo No todo el tiempo Es de nada así Con la sonrisota Para pasar al siguiente tema Compañero A lo que es este La unidad Ahí en la película De Alicia En el País de las Maravillas Si La viejita La película viejita De 1970 aproximadamente En esa película Me encanta Porque hay Alguien este Alicia Anda preguntando ¿Quién es el más chingón acá? ¿Quién es el que tiene respuestas? ¿Quién me puede sacar de dudas? Y le dice No, pues el señor Gato ¿No? El señor Gato El chica Va El primero No, pues ese Se la sabe El padrino Gato Se la sabe ¿Qué chingada? ¿Ok? Y entonces Va con el señor Gato Y le dice Padrino Padrino Tengo una duda Y el señor Gato Le dice ¿Qué quiere saber? Dice Oye señor Gato Yo quiero saber ¿Cuánto tiempo Dura un instante? ¿Cuánto tiempo Dura un instante? El señor Gato Con su sonrisota Le dice Un instante Un instante Un instante puede durar toda la vida Un instante puede durar toda la vida ¿Cuántos instantes compañero? ¿Cuántos instantes de dolor, de amargura? De haber durado hasta el día de hoy Y te olvidas De tus instantes De alegría Te olvidas De tus instantes De felicidad Ah, porque ese instante Esa fijación En tu infancia Ese maltrato Ese grito Abandono Rechazo Traición Humillación Injusticia Ese instante Ese instante De humillación Ese instante De injusticia Te ha durado Por muchos años A hoy ¿Por qué no le das cuenta? Y recuerda Esos instantes Donde pudiste ser feliz ¿Por qué hoy Esos instantes No los guardas Y que perduren Para siempre? ¿Por qué no los guardas? ¿Vale compañero? Entonces Hablar de recuperación Compañero Es de saber ¿Qué es lo que quiero recuperar? ¿Qué es lo que quiero recuperar El día de hoy? ¿Qué es lo que quiero Para mí al día de hoy? ¿Cómo quiero continuar? ¿Cómo quiero seguir Viviendo en el pasado? ¿Seguir viviendo en tinieblas? ¿O quiero recuperar Mi alegría de vivir? ¿Vale? Bien compañeros Antes de pasar Al otro Una disculpa De verdad Una disculpa A los compañeros De Cuau No se pudo conectar No sé si este Este funcionando También ¿Sí? Este No se pudo conectar Con el otro teléfono La Este El enlace En línea Para compartir Con ustedes De verdad Una disculpa Vamos a Checarlo Para el 1 de julio Este Una disculpa Que no se pudo conectar El otro El otro teléfono Para Para continuar Con este Con este tema Ok Bueno Este Bien compañeros Hablando 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 De la unidad Hablando De la unidad En la primera tradición Dicen que el bienestar común Mi bienestar común Depende de la unidad Mi bienestar común Depende de la unidad Dicen también Que cosas tan maravillosas Han hecho los alcohólicos juntos Que cosas tan maravillosas Han hecho los alcohólicos juntos Y mira Y si tu dudas De esas cosas maravillosas Que han hecho los alcohólicos juntos Nada mas déjame preguntarte Donde estas al día de hoy Donde estas al día de hoy Hoy por gracia de Dios Mira Estas escuchando Estas sentado Ahí en tu En tu casa En tu En tu sala En tu recámara No se Donde estas escuchando O viendo este video Si Pero mira No estas lastimando No estas haciendo daño Eso es una cosa maravillosa Eso es algo maravilloso Lo que han hecho los alcohólicos contigo Mira No estas bebiendo No estas drogando La neurótica Que aquí no hay No se haya Pero aquí no hay Esa neurótica No esta peleando No esta gritando No esta chingando a la madre Al día de hoy Bueno Esta escuchando Esta viendo Un saludo De verdad No esta chingando a la madre Eso es una cosa maravillosa María También siempre digo algo Cuando le preguntan a tus hijos Cuando tu te vas a junta Ahorita no se puede No se ha podido Le bajas tantito Al sonido Bueno bueno Si se oye Si se oye Si Ok Ok Le preguntan Le preguntan a tus hijos Oye Y tu mamá Se fue al grupo Padre Se fue al grupo Y están contentos Y están felices Pablo No esta chingando Pinche viejo Neurótico Gritón Cruñón Cascarralas O de la chingada Están felices Están tranquilos Eso es algo maravilloso Que han hecho los alcohólicos Compañero Que han hecho conmigo Que han hecho contigo Es algo maravilloso Que cosas tan hermosas Hacen los alcohólicos Y mira A través de este enlace A través de este De esta tecnología Al día de hoy Hacer la unidad Hacer la unidad Con toda esa gente Que nos está viendo Con todos esos Que nos pueden escuchar Con esos compañeros Que de verdad Yo de verdad A muchos no los conozco Pero yo agradezco Su tiempo Porque Te están regalando algo Te están regalando algo Que nunca van a recuperar Y sabes que es Te lo acabo de decir Su tiempo Su tiempo Te están regalando algo Y eso es de valorar Te están regalando Por donde han pasado Por donde vivieron Que les acontecio Yo de verdad Yo les agradezco A esas personitas Que se dedican Ese tiempo Para sacarnos De la rutina Sacarnos De ahorita De esos pensamientos Si está muy Pesada La situación Que se está viviendo Y no nada más En México Sino en toda la En todo este En todo el país En todo el mundo Está muy pesada La situación Si Mucha gente Muchos conocidos Muchos conocidos Han fallecido Y bueno Este Pero hoy Hacer O querer hacer La unidad Contigo a través De este medio Y con las personitas Que están aquí Escuchando Si Eso me mantiene vivo Eso me mantiene vivo Me mantiene ocupado Él está pensando Que les voy a hablar Que les voy a decir Que les puedo compartir Vale El hacer esa unidad Si Aprender a hacer la unidad Primero en mi grupo Hacer esa unidad Para que lo que aprende A hacer esa unidad Allá donde Allá en la casa Allá con esa familia Con los primeros Que debo de hacer la unidad Si Hacer esa unidad Estar Estar al servicio Estar sirviendo Salir a compartir Compañero Salir a compartir Estar Pertenecer Sentirte útil Antes ¿Quién eras? Antes ¿Quién eras? Don nadie A mí me gusta Chascarrear Esa parte ¿No? Antes La barca de oro ¿Si o no? Antes la barca de oro Y hoy La barca gada Y con su pinche madre ¿Si? Porque que tenemos ¿No? Que tenemos antes De llegar aquí Nada Nada Cuando yo llego Compañero A hacer Cuando yo llego A vivir mi experiencia Y esa gente Que me recibe Esa gente Que me recibe Que me abraza Que me arropa Que me cobija Que me regala un abrazo Que me regala un beso Y decirme Que me estaban esperando Y yo pensar Y yo pensar Que no soy nadie Que siempre he hecho mucho daño Que lastimé También pasó por mi cabeza Que yo no Yo no tenía Perdón de Dios Compañero Pero ustedes Los alcohólicos A través de esa unidad A través de escucharlos Me dan cuenta Que te decía Hace rato No soy el peor Tampoco soy el mejor Pero saco de mi cabezota Eso Saco de mi cabeza eso Que soy útil Que sirvo de algo Que por lo menos Compartiendo Este Lo que me aconteció Puedo ayudar Como lo hicieron conmigo Haciendo la unidad Me han ayudado Me han ayudado A salir de donde estaba A salir de donde me encontraba Esa unidad Este Al ir a compartir Compañero Fíjate Te repito mi frase Bendito alcohol Y bendita droga Que me trajo hasta este lugar Porque gracias al alcoholismo Gracias a la drogadicción Y no es sugerencia Porque van a decir Ah entonces voy a fundear Sácate a la verga No es así No Pero gracias al alcohol Y la droga Compañero Hemos hecho la unidad Hemos hecho la unidad Hemos hecho la unidad En varios lugares En muchos grupos En muchos grupos Hemos hecho la unidad Y cuando tú llegas Y te reciben Cuando tú llegas Y este Y te reciben Con el abrazo Con un beso Con una taza de café Pásenle Lo estábamos esperando Eso es de poca madre Eso es de poca madre El hacer la unidad Compañero A mí A mí de verdad Me salvaron la vida Gracias a esa unidad Tiene recuperar a mi familia Una familia que ya te he dicho Una familia que ya perdí Unos hijos que se fueron Que no quisieron estar conmigo El perder una pareja El perder un trabajo El perder un negocio Cinco empleados Un taller Maquinaria Todo perdido Todo lo perdí Y llegar a la agrupación Y te cuenta Como poco a poco No falta el compañero O la compañera Que te motiva A seguir adelante Que es decir Vamos Se puede Ya no hay que De hacerse pendejo Cabrón Vamos Echele acción a su vida Echele ganas Mira estás completo Dice por ahí En esa hojita Que nos regalan A Dios le pedí De todo Para disfrutar De la vida Y que crees Que hizo Dios Eche pendejo Ya te di vida Para que disfrutes De todo Idiota Bueno así me dijo a mi Si es el idioma No no es Esa es decir Ya te di Ya te di vida Para que disfrutes De todo Ya te di vida Para que disfrutes De todo Compañero Vale Y empezar a disfrutar Estar haciendo La unidad Compañero Conocer Conocer mucha gente Conocer muchos lugares El poder andar Te decía hace rato De tribuna en tribuna Compartiendo las experiencias Si Y te repito Compañero La verdad No es No es No es quererte Dar la clase Tampoco te vengo A presumir Tampoco vine A competir Algunos Les gusta competir Cuando compartimos Tribuna Algunos Les gusta competir Y no son competencias Y no son competencias De verdad A mi me encanta Escuchar A veces Te la recalan Pues ni modo Pero si eso te hace Sentir bien Pues adelante Vale Pues estamos Hombro con hombro Y si eso te hace Sentir bien Pues bueno Ponte bien Hacerla de a pedo Compañero No Porque hoy Cuando atraviesas Una puerta De AA Allá afuera Quien eres Te decía hace rato Allá afuera eres Don nadie Atraviesas una puerta De AA Y hasta padrino eres ¿Ya? Allá Quien eras Ok compañero Entonces Estar en el servicio Compañero Estar en el servicio Si También da vida También da vida El que te tengas A veces que partir En mil pedazos Para poder estar Este Sirviendo Para poder estar bien Para poder ser alguien El estar al servicio Te decía El otro día Hay en algún video Esta Que hablamos De esa canción Que habla del servicio ¿No? Al servicio Estar al servicio La palabra servicio Viene del Palabra siervo Y dice ahí Y si no me crees Chécarlo Dice que siervo Es aquel que le sirve A Dios Si tú estás En un grupo Y estás juzgando Estás criticando Estás diciendo Estás este Pensando Ay les están haciendo Rico con mi dinero Piden y piden Séptima Este Ya se compró Zapatos Ya está Trae carro Ya está Trae esto Y hasta tal otro Este Gracias a que tú Estás sirviendo Compañero Ese no es servicio Ese no es servicio Saca de tu cabeza Que le sirves Al ser humano No le sirves Al ser humano Esa taza de café Esa taza de café Por cierto Esa hacienda Ese servicio De ir a acomodar Ese servicio De estar De pertenecer Compañero El servicio Es para Dios Mételo bien En tu cabeza Bueno yo lo tengo Bien claro Yo no le sirvo Al ser humano Yo le sirvo A Dios Yo le sirvo A Dios Compañero Aunque yo sé Que me van a criticar Por eso Porque me han criticado Muchas veces Por eso Cuando yo hablo De esa parte Donde yo sé Que le sirvo A Dios Ay a poco Si Ahora resulta Ahora resulta Que eres portador Del mensaje de Dios No No Pero yo sé A quien le sirvo Al día de hoy Compañero Yo sé A quien le sirvo Al día de hoy Si Imagínate Cuando mueras El patrón Te pregunte Como te comportaste Que hiciste Si Que hiciste Es lo que entre Usted Venía Sin temblorosas manos Deposite Ese don maravilloso De poder ayudar Sanar y curar A otro Que hiciste Con ese don Que hiciste Pues si Estás haciendo Una agrupación Para grabarte Así como Como médico Sanador 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 De armas Que hiciste Te regalaron El título De médico A cuantos curaste A cuantos ayudaste Si Por ahí Paco Leno Nos dicen En esa En esa alabanza No Viento negro Que hiciste Es lo que deposite Entre tus débiles Y temblorosas manos Cabrón Engañado yo Que hiciste Te dedicaste Al servicio Te dedicaste A servirle a Dios Compañero Te dedicaste A servirle a Dios O te dejaste Llevar por lo montano Te dejaste Llevar por el canto De la sirena Que hiciste A veces Alegamos Es que no tengo tiempo Es que no Es que no puedo Es que estoy esperando Que me corren Me arreglen Lo de un trabajo Es que estoy esperando Quebrar Es que estoy Bueno A final de cuentas No tienes tiempo Para un servicio Y a veces Hacemos el servicio Esperando Algo A cambio Estamos esperando Estás esperando Aplauso Reconocimiento Bravo El problema Del alcohólico Compañero Del enfermo Es que si espera Algo No lo va a desnudar No lo va a desnudar Cuando tú Dejas de esperar Y te entregas A servir Nada más A servir Compañero Grandes Acontecimientos Estarán por suceder Grandes Acontecimientos Estarán por suceder Pero entregues El servicio Siga haciendo La unidad Con sus compañeros Siga Acuérdese Cabrón De que se recuperó Acuérdese De donde salió Acuérdate Quien eras Antes de llegar A una agrupación Quien eras Allá afuera Porque se nos olvida Porque al pinche Envuelvo Se le olvida Siempre cabrón De donde salió Porque después De haber vivido Una experiencia Todavía llegas Reclamas Peleas Porque todavía En ti Vuelve a surgir Ese resentimiento Ese volver a sentir Esas pinches emociones ¿Por qué cabrón? Porque no te has puesto En paz contigo mismo Porque no ha habido Verdaderamente Una recuperación En ti Porque no has encontrado O no has querido Encontrado O Estás en tu zona De confort Mi madre Yo no cambio Se van a burlar Se van a reír Me van a seguir juzgando Siempre voy a hacer El PRL Y ya no quiero Y entonces No te entregas De lleno al programa Bendito programa Tres legados Unidad Recuperación Unidad Servicio Hablar de estos tres Hablar de estos tres Es por ti Y por tu recuperación Como cuánto En alguna ocasión Me preguntaron Como cuánto Valoras El que tus hijos Hayan regresado Como cuánto Valoras la vida De tu hijo Como cuánto Valoras El trabajo Que el día de hoy Tienes Como cuánto Lo valoras No tiene precio No tiene precio Entonces Quiero decirte Que Dios no te queda De ver ni madres Dios no te queda De ver nada Compañero Pero que tienes Que estar apegado Tienes que entregarte Tienes que servir Tienes que hacer la unidad Deja de juzgar Deja de criticar Deja de De estar chingando La madre Con que te hicieron Con que te caiga Gordo Con que te molesta Con que las cosas No son así Déjate ya Y si no estás a gusto En una agrupación Que crees Nadie te puede correr Del programa Nadie Y si tú no te sientes A gusto Dentro de tu agrupación Carajo Hay muchos grupos Hay muchos grupos Donde veas Ese logotipo Que crees Es tu casa Es tu familia ¿Por qué te incomodas? Ahora Ahora si puedes Tienes la posibilidad Pues pon tu grupo Pon tu grupo Acabo que Resentidos no hay Bueno al menos Los que están viendo No hay resentidos No Pero si lo vas a hacer Si lo vas a hacer Por crecimiento Si lo vas a hacer Por crecimiento Si verdaderamente Lo vas a hacer Por ayudar Adelante Luchidón Adelante Cabrón Hágalo Miedo a qué Miedo a qué Si ya decidiste Que Dios Rija tu vida Pide y voluntad Al cuidado de Él ¿Tú crees Que Él te va a llevar Por donde no pueda Soportar? Déjame decirte Compañero Que no te va a dar Una carga Que no pueda Soportar No te va a dar Una carga Que no pueda Soportar Que te ama Que nos ama Mira el día de hoy Anoche puse Una reflexión Una pequeña canción Antenoche también Donde Me encanta Motivar a la gente Me encanta Motivar a la gente Hace muchos años Compañero La compañera me dice Pinche motivador Desmotivado Y me encabroné Me enojé Soy el ray Y me dice Motivador Desmotivado Si Porque no había Verdaderamente Una derrota Hace años Compañero Si Hace años Fíjate Yo hago una dinámica Yo preparo una dinámica Los días jueves Antes premia La experiencia Al final de la dinámica Yo invito El ray El ray Invita No pues ahora Várense Y regalen un abrazo Cabrón Chingón ¿Vale? Ponle la cara De papá De mamá De ese hermano Con quien estás peleado De esa madre Que no soportas De ese padre Pinche viejo Ponle la cara Y regalen un abrazo Cabrón Yo recuerdo Un compañero Estaba la compañera Sentada Y ese día Llegó mi padre Ese día Llegó el viejo Se sentó allá atrás En la sala Hasta atrás Se sentó Y Yo motivando A la gente Que se regalaron Un abrazo Yo aquí en la tribuna Y la gente Ya se para Se abraza Chingón Bonito Y me dice La compañera Adelante Padre No pues Allí está su papá Y yo Neta Y yo Ah pinche viejo No Allí habíamos Sentado Cabrón Yo peleado Con él Por todas Las cosas Que había vivido Otro día Te platico O cuando me compré Hice una experiencia Te platico Mi vida emocional Con mi padre No Pero no quería Entonces Entonces entendí En ese momento Pinche motivador Desmotivado Estoy motivando A todo el mundo Para que haga las paces Para que esté bien Para que se entreguen Para que regalen un abrazo Chingón cabrón Y mi padre Allá atrás sentado Y yo de este lado Y viendo a la gente Como se están abrazando Algunos llorando Otros sonriendo Otros dándose un abrazo Así de oso Chingón El viejo Allá atrás Y yo aquí De este lado Escucho esa frase Pinche motivador Desmotivado Y no quería Y no quería No quería Hacer la unidad Con mi mamá No tengo el cuento Cansado Compañero A regañadientes Bien imputado Con la compañera Y le va a salir A rato Ahí nos vemos En el servicio Me levanto Voy hasta allá atrás Compañero Mi padre estaba sentado Lo levanté Lo abracé En ese momento Cuando le doy El abrazo Al viejo No le dije Te perdono No le dije Pues fue inocente Pero pues abrace Menos pinche viejo No En ese momento Se levanta el viejo Lo abrazo No sabe abrazar Me di cuenta Que el viejo No sabe abrazar Cabrón Así como que levantó Sus manos Así como Como que pedo Como me pongo Como te recibo Lo abrazo Y le dije Perdóneme En ese momento Compañero En ese momento Surgió esa magia En ese momento Surgió Ese encuentro Con mi padre No le reclamé No le reproché No le dije Te perdono Viejo No Yo le dije Perdóname Cabrón Perdóname Ese viejo Recio Enojón Borracho Gritón Escandaloso Pelonero No me dijo nada Dos lágrimas Rodaron No me dijo nada Pero ese día Pero ese día Ese día Marcó El cambio En mi padre Para conmigo Ese día Viejo Que decía Que yo era Un pendejo Un inútil Un bueno para nada Un pobre diablo Que nunca Que nunca iba a ser Nada de mi vida Ese día Fue marcado En mi vida Con él A partir de ese día El viejo De verdad Y aquí hay gente Que lo conoce Ese día A partir de ese día Perdón El viejo Dejó De hablar mal De su hijo Ese día Te decía Marcó Marcó ese cambio Ahora el viejo Ya habla bien De mi Bueno ahora el viejo Cuando anda tomado O te ve borracho Compañero Te dice No Estás bien Güey Tú no sabes tomar Eres un bruto Había que ir con mi hijo Que te ayude Él jura borrachos Cabrón Se siente de poca madre Se siente de poca madre Tener Te decía el otro día No tener reconocimientos Tener un chingo De reconocimientos Cuando me dicen Y falta el de tu familia Falt el de tus hijos Cabrón Pero ese día Me gané el reconocimiento De mi padre Y se siente de poca madre Gracias a qué Gracias a qué Compañero Gracias al servicio Gracias a la unidad Gracias al programa De recuperación Ese día Cambió Marcó mi vida Hoy sin buscarlo Compañero Recupero mi familia Recupero mis hijos Dios No me queda De ver ni madre Y lo único Que me pide es Sirve 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 No te lo hagas a pedo No te va a dar Una carga Que no puedas soportar El que no hice Mil cambios En la familia Te decía Hace tiempo Mis hermanos Me cerraban La puerta De la casa Yo no podía Llegar a la puerta Yo no podía Entrar a esa casa Porque no creían En mí Pues cómo iban a creer El pinche ratero Pedía dinero Y no pagaba Pues tenía que esconder De mis acreedores Y que el día de hoy De poca madre Al hacer la unidad Con esa familia El que te pidan Que te consulten Que te informen De lo que acontece De cómo se va a hacer Cómo vamos a salir de esto Se siente de poca madre Compañero Se siente de poca madre Sin buscarlo El que haya recuperado El amor de mis hermanos Porque lo había perdido Que haya recuperado El que cambie Esa versión Que tenía mi padre De mí Del pobre diablo Del bueno para nada Del pendejo El que hoy Mi padre diga ¿Sí? Te voy a Habías ir conmigo Habías ir conmigo ¿Vale? Entonces compañero Yo te invito Déjate Hacerte la de acuerdo Por todo y por nada ¡Sí! Bueno Luego me dice Siempre Como usted Nos está sufriendo Como usted Nos está separando Padrino Como usted Su vieja Y la tiene Como usted Este Como usted Nos perdió mucho ¿Y sientes que Que no recuperas Ni madres? Acuérdate De la oración Del Padre nuestro Acuérdate Que tú solito Dijiste Siempre lo dices ¿No? Líbrame de todo mal Amén ¿Sale? A lo mejor Eras un mal O tú O ella era el mal Para ti Bendijo No estás solo Es que no tengo Vieja Pues sí Tú le pediste A Dios Que te liberara De todo mal Y ya te liberó Y ya te liberó Cabrino Sale compañero Entonces Mira De verdad Yo disfruto Yo disfruto Me encanta Me encanta Lo que hago Me encanta El servicio Me encanta Cabrino Sí Me encanta Poder ver A mi familia unida ¿Tienen problemas? Sí Sí tienen problemas A veces A veces Me platican A veces No me platican Y luego Me platican Pero cuando Ya arribaron El problema Por ahí Hay una frase Que dice No Si me traes Un problema También tráeme La solución Y me platican El problema Pero ya está Resuelto Todo mal ¿Quién es? Ese es Dios Ese es Dios Ese es Dios Cabrino Vida y voluntad Al cuidado De Él No te va a dar Una carga Que no puedas Soportar Compañero Hay muchas cosas Que quisiera decirte Sí Hay muchas cosas Que quisiera compartirte ¿Vale? Hay una El poder encontrar Todo esto Compañero Sí Dice por ahí Y habla De la llave De la buena voluntad Yo le digo Llamero Yo le digo Llamero Humildad Verdad Y honestidad Gracias Verdad Humildad Y honestidad Con esa llave Puedes abrir Cualquier puerta Puedes abrir Cualquier puerta Ya te hablé De la humildad El que yo reconozco Que yo solo no puedo Que necesito A mi Padre Necesito de Humildad Humildemente le pido A él Y reconozco Y me peleo Con él Se vale pelear Se vale pelear Se vale pelear Con él Sí se vale Sí El hablar Siempre con la verdad A veces no es fácil A veces no es fácil Hablar con la verdad Hay verdades Que lastiman Que hieren Pero por ahí Dice el Padre No la jona No ¿Qué quieres? Una verdad Que te haga feliz Una mentira Que te haga feliz O una verdad Que te haga feliz ¿Qué quieres? Una mentira Que te haga feliz Paz de poca madre Padre no ¿Cuándo me voy? ¿A qué horas me voy? ¿Te vas a las doce? ¿A las doce? Sí A las doce semanas Tendré Una mentira Que te haga feliz O una verdad Que te haga feliz Pero que te haga reflexionar ¿Sí? Y honestidad Y honestidad Por ahí En algún libro De reflexiones Encontré Esta reflexión Compañero A ver si me entiendes A ver si se entiende Porque luego dicen Es que no se entendió Lo que dijo Mira Había un reino Había un reino El rey de ese lugar Cada día De su cumpleaños Le otorgaba La libertad Le otorgaba La libertad A un precio Ese día Fue su cumpleaños Y como cada año Pues fue A las A la cárcel Fue a la prisión ¿Sí? Y fue Y su manera De él Era llegar Y preguntar ¿Tú qué haces aquí? ¿Vale? ¿Tú qué haces aquí? No Pues este Yo soy inocente Mire que se confundieron Yo no estaba robando Yo nada más iba con ellos Pero yo no robé Yo necesito la libertad Ah Porque los presos Sabían que él Otorgaba la libertad A un prisionero ¿Sí? Y ya sabes Todos Su mejor chorro ¿No? No Es que ¿Qué va a hacer mi familia Sin mí? ¿Eh? Mi trabajo ¿Sí? No tengo tiempo No Ya sabes No Este Es que tengo que trabajar Yo soy el sostén De mi casa ¿Vale? Y bueno Le pregunta a uno Y le pregunta a otro ¿Y tú qué haces aquí? No Es que Fue injusto Lo que hicieron conmigo Este Me acusan de algo Que yo no he cometido Señor Rey O Padrino Padrino Si usted me da la chance Este Mire De verdad Soy un hombre Tengo esposa Hijos Nadie ve por ellos Yo tengo que Que salir Si usted pudiera Tolgarme a mí La libertad La libertad No tengo el cuento cansado Va preguntando Era como Era como Diez O veinte No sé cuántos hay ahí En tu grupo ¿Sí? Eran muchos Y todos querían La libertad Todos pedían su libertad Y cada quien daba su versión El por cual tenía que ser libre Y bueno Ya total Allá en el fondo En el rincón Estaba el maestro Olora Estaba en el rincón Allá estaba en el rincón Ese No se levantó Ese no fue a contarle Ninguna versión Al rey Al Padrino No, 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 no No le dio ninguna versión Voltea Voltea El rey El Padrino Voltea Va con él Y le pregunta ¿Tú por qué estás preso? La respuesta de este hombre fue Es que yo no sé vivir Fui engañado por mi esposa Terminé matando a su compañero Terminé matando a la esposa Destruí a mi familia Hice mucho daño Dejé a mis hijos Sin madre Y dejé Los dejé sin padre Lastimé a mis hijos Y ellos viven todavía Y si no pido la libertad Es porque creo Que yo no me merezco ¿Sí? Esa libertad De la cual usted habla Yo sí reconozco Que he hecho mucho daño ¿Vale? ¿Ya? Fíjate la historia Bueno Es que el rey agarra Está bien Lo escuchó Lo escuchó ¿Eh? Siguió preguntándonos Ya pasó con los cocinas Ya pasó con los apoyos Y ya anduvo preguntando ¿Eh? Y en total el rey Ya se va Ya terminó Pero no le dio la libertad A nadie No le dio la libertad A nadie Y le dicen Oiga Ey rey Falló 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 Ey Vengas Pero No pero es que No Se le olvidó ¿Qué? Se le olvidó Darle la libertad A alguien Ya se va Y hoy no soltó A ningún preso Ah De veras ¿A quién soltamos Padrino? ¿A quién soltamos? Dásela Del rey agarra ¿Cómo que? Oye ¿Cómo le vamos a dar la libertad? A quien A quien ni siquiera la pide ¿Sí? A quien ni siquiera la pide ¿Cómo le vamos a dar la libertad A esa persona Que está reconociendo Que hizo mucho daño Que se está abriendo en canal Que está diciendo su verdad Que está diciendo Que no se merece eso Por todo el daño Causado Y tú quieres que le demos La libertad a ese Sí ¿Por qué? Porque yo no sé Qué hace una persona Tan honesta Dentro de tanto Maldito delincuente Ande de cama Honestidad Verdad y humildad Te hará libre Te hará libre ¿Quieres abrir las puertas? Cargue su llenero Cargue su llenero Compañero Te repito Yo espero no haberte intolerado No es mi intención Intolerarte Ni darte la clase Ni quedar bien Ni como luego Algunas personas comentan ¿No? Que me gusta exhibir Porque soy un viejo payaso Sí Pues a lo mejor también Soy payaso Porque te hice reír ¿Vale? Pero Esto es lo que a mí Me ha acontecido Esto es la manera De que a mí me ha funcionado Y nada más es parte De lo que yo he vivido A través De estar en este bendito programa A través de lo que es Estos tres legados Lo que es la recuperación De la edad y el servicio Bien compañeros Vuelvo a repetir De antemano Una disculpa Grupo de Cuauhtla Padrino Jesús Padrino Julio Y los César Una disculpa De verdad No fue intencional No funcionó El otro aparato Que con el pueblo Vamos a permitir Ojalá lo hayan visto A través de esta otra página Y no sé Le doy paso No sé si hay preguntas No sé si hay preguntas Este También No me sé todas las respuestas Compañero Te lo aclaro No me sé todas las respuestas Pero Si en algo Te sirve Mi opinión Adelante No sé Si hay preguntas José Luis Aguilar Yo sí lo veo Padrino Raíz Centurión La Roca Gracias José Luis Gracias Siempre estás al pendiente Gracias Es de Cuauhtla Padrino José Luis Gracias Ángela González El cigarrillo Es adicción Preguntas Compulsión Pero es otro tema Es compulsión José ABC Hay güey La terapia va dura Más o menos Es hacer un bien Sin mirar aquí El mismo José Luis Exactamente ¿Alguien más? Otra vez José Luis Aguilar Saludos a todos Los padrinos Y madrinas Que nos acompañaron Esta noche Saludos a todos Los compañeros Saludos Gracias por compartir Padrino Raíz Centurión Padrino Janipe Padrino Oscar Padrino Alan Padrino Junior Saludos Yajay Saludos Patricia Rincón Saludos Tío Lalo Saludos Mi hermano Y muchas bendiciones A toda la banda Gracias 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 Mi compañeros Bueno vamos a Terminar esta transmisión Este Regalamos lo que tenemos Compañero Eso es lo que hay Al día de hoy Eso es lo que te puedo Compartir al día de hoy Próximamente En el transcurso De la próxima semana Habrá otra transmisión Si tú gustas Acompañarnos Si gustas Ver O escuchar más A este Este pinche loco Este Bueno pues ahí Se les informará Una Otra transmisión En el transcurso De la próxima semana Compañero Y bueno vamos a Terminar esta transmisión Gracias por tu tiempo Gracias por Habernos escuchado Compañeros Gracias por Por escuchar Y por Por prestar atención Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos ¡Suscríbete!